No me interesa que me tome por sorpresa Una otra vida siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino, si piensas mal me pones preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no, yo no vivo de esa gente Y mi manera, y mi manera, y mi manera no la voy a cambiar Y mi manera, y mi manera, y mi manera no la voy a cambiar ¡A, a, 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 cumbia! No te acompres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Allumbraron el camino de otro lado Y pensar que me adoraba Yo no me interesa Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo quería Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme Si podés me contemplar Ya que pagas el mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererte Con el cuidado de la gente Eso no se enterará Y no lo puedo decirles Que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí Que nadie sepa Mi sufrir No te asombré si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus gritos ojos de voz Allumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba Cierlamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme Si podés me contemplar Ya que pagas el mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente Te enteró no te enterará Que ganó con decirles Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Que ganó con decirles Que un hombre cambió mi suerte Se dudará de mí No quiero que nadie me sufrí Y la palma se arriba Todo el mundo va Y 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 va Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme Si podés me contemplar Que ganó con decirles Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Marisol Desde mi tierra querida La calle Para el mar y el mundo A mi music Líder Mi felicidad Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba